Seguimos en noticias al punto en el Ceibo. Hace unos días hubo un robo en Western Union, en esta empresa de envío de valores. Se están haciendo las investigaciones del lugar. Conversamos con el coronel Genao, de la Policía Nacional, en esa demarcación. Adelante. Seguridad, tanto de vigilancia como también cámara de vigilancia que no tenía esa empresa, penetraron a dicha entidad cargando con una suma indeterminada de dinero. Ya con relación a ese caso, nosotros estamos bastante avanzados, ya que tenemos uno de los autores que ya está debidamente identificado, lo tenemos ya por esta, a fin de ser sometido a la acción de la justicia para que responda por su hecho. Al mismo también le acompañaba otra persona y estamos tras la pista de él. O sea que nosotros le estamos dando respuesta en tiempo hábil a los casos, a que hayan ocurrido aquí. En relación a este caso, hubo una persona detenida, un joven, Luis Antonio Sedeño, que fue apresado en la romana acusado de haber participado en este robo en Western Union. Sin embargo, algunos miembros de los derechos humanos, familiares, piden investigación porque han maltratado a Luis Antonio Sedeño, dicen que es un comerciante, no ha tenido ningún inconveniente con la justicia, no es culpable. Es lo que aseguran de este caso de robo en Alto Mayor, al este de la República Dominicana. Escuchemos. En este caso estamos hablando de Luis Luis Sedeño, quien lo quieren vincular con el caso del atraco de Vimenca aquí en Alto Mayor. Primero, Luis estaba en la romana cuando sucedió dicho atraco. Segundo, los videos están ahí. No tienen ningún tipo de soporte. Aparece un policía que dice que hay un audio donde él dice, porque lo que tenemos claro es que a él le dijeron que tenía que cooperar y decir, porque él conoce a los delincuentes, que él conoce a esos delincuentes. Cuando voy a la policía, lo escucho, estoy como una gente introvertida, escuchando, digo, que le dice él, habla. Dícele que yo creo que tú, que usted quiere que yo hable, si usted me está preguntando cosas que yo no sé. Habla, habla. Cuando lo bajan, lo trancan, ahí yo me voy. Cuando vuelvo en la tarde que me llaman, me dicen que van, que están haciendo el procedimiento. Cuando estoy acostada en mi cama, veo que se tira la policía. Pero me quedo tranquila porque ella es la fiscal. Cuando entra la fiscal, le digo a la fiscal, usted tiene una orden para que casa es, porque usted está delindado, es familiar, pero está delindado y todo el mundo tiene su parte. Ella se queda sorprendida, porque si tú sabes lo que estás buscando, tú va y busca. La fiscal, según su procedimiento, cómo ella actuaba, no estaba clara de lo que yo estaba buscando. Se espera que se investigue profundamente el caso, se determine lo que está sucediendo con este este robo y obviamente también con la preservación de la salud y la vida de este joven apresado. En otra noticia, en Mao, provincia Valverde, fue dictada una medida de coerción de presentación periódica al sargento de la policía Antolín Sánchez. Él era seguridad de la fiscalía y fue acusado por el Ministerio Público de sustraer un arma de fuego del Palacio de Justicia. También en cercanía con la acusación que se ha hecho al fiscal suspendido Nelson Rodríguez. Vamos a escuchar a Antolín Sánchez, quien habla sobre la acusación que se le hace y su abogado. Adelante. ¿Qué? Presentación periódica. ¿Te sientes a gusto la medida que han tomado la jueza en el día de hoy? Claro, claro. El expediente solamente se basa en testimonio y expedientes falsos. Sin la mínima prueba. Porque usted se metió esta y se le está dando cuenta. Muchas gracias. Mira, se establecieron varias cosas. Primero es que son pruebas fabricadas con testimonio totalmente. El teniente Chala, que establece que había una camioneta, que él encontró una chancleta, que Chala lo llamó la atención. Pruebas fabricadas a todo el mundo como todo el mundo conoce. Entonces, dentro de su sana encarnación, es un cliente mío que ha establecido claramente de que él no puede acusar a Antolín y que no se le ha perdido nada. En esas condiciones, nosotros entendemos claramente que la juega ha tomado una buena medida en el día de hoy. Que ha sido una visita periódica simplemente ante el Ministerio Público que lleva la investigación. ¿Por qué antes del Ministerio Público que lleva la investigación? Porque hay muchas cosas. Ellos han dicho que es un asalariado del Ministerio Público porque es un sargento de la policía. Pero en seguridad dice el Ministerio Público que se iba y era el momento que él aprovechaba. Pero el Palacio de Justicia es un Palacio de Justicia que nadie ha podido decir que se ha robado nada. Y en otra noticia hubo cambios en el décimo batallón de infantería del Ejército de la República Dominicana en Dajabón. Un importante batallón del Ejército en un acto que fue encabezado por el comandante de la cuarta brigada de infantería del Ejército de la República Dominicana, el coronel Germán Rosario. También estuvo la gobernadora, obviamente de la provincia, la licenciada Rosalba Milagros Peña. Quedó posicionado el nuevo comandante de ese batallón con asiento en Dajabón por instrucciones de los altos mandos militares. El coronel José Manuel Félix Brito quedó posicionado en ese nuevo puesto. Veamos. Quien les habla es el coronel Germán Rosario Pérez, comandante de la cuarta brigada de infantería del Ejército de la República Dominicana. El objetivo de nosotros hoy es hacer el cambio de mando del próximo comandante del décimo batallón de infantería de aquí, de la ciudad de Dajabón. El coronel Brito es el nuevo comandante del décimo batallón que viene a relevar al coronel Durán de la Rosa. De Durán no se puede decir más nada que no sea una cosa buena por el excelente trabajo que hizo aquí. Recibo el banderín del décimo batallón de infantería del Ejército de la República Dominicana, asumiendo a partir de este momento el mando y el control operacional de los soldados de esta unidad. Me comprometo a trabajar para cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por el alto mando de nuestras Fuerzas Armadas. En especial, la disposición de nuestro mayor general Julio Nuestro Florian Pérez, Ejército de la República Dominicana. Bien, hasta aquí Noticias al Punto. Abinader dijo que me sigan criticando porque yo voy a seguir consultando. Esto referente a que él dice, me dicen y me critican mucho porque hago consultas y a veces nos convencen de cosas que hemos decidido. Bueno, pues que me sigan criticando, que yo sigo consultando. Esto refirió al presidente, que ha ido cambiando a veces de posición respecto a algunos temas y al final él es un ser humano. No necesariamente lo que le digan, lo que diga él o lo que digan algunos es lo correcto. Eso lo vemos bien. Aunque respecto a la reforma fiscal, se supone que no había reforma fiscal. Nunca se dijo, algunos desmitieron, dijo no, no hay por ningún lado. Antoliano dijo no, aquí no hay nada de reforma fiscal. Pero entonces él dijo que no, que se echó para atrás la reforma fiscal, que no va a haber este año. O sea, que el año que viene hay que esperarla. Vamos a ver, por lo menos el pueblo sabe que tiene el poder. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos en otra entrega de Noticias al Punto por Luna TV. Y como siempre a las 8 de la mañana de cada día estamos en Buenos Días RB. Sigue en sintonía con Luna TV Canal 53. Nos vemos. ¡Gracias!